De manera violenta, así intimidó este grupo de sujetos a su víctima. Todo para lograr quedarse con el automóvil que usted ve en pantalla. Nueva encerrona ocurrida en Puente Alto durante noche de este sábado que dejó impactado al conductor del vehículo. Los cinco tipos andan con pistola, la cual un tiro se le arrancó a uno de los tipos, gracias a que a mí no me pasó nada. Estoy muy nervioso, estoy muy sentido con lo que está pasando. Después de varias horas y debido a que se pudo activar el dispositivo de rastreo, se logró encontrar el sitio donde estaba circulando este auto robado. Después de esto, se avisó a carabineros, quienes divisaron el automóvil en la comuna de San Bernardo, por lo que inició una persecución por varias zonas de la capital y que terminó en la comuna de Independencia, lugar donde los asaltantes colisionaron con un vehículo policial. En ese instante y tras el accidente, los funcionarios detuvieron a los cinco involucrados en este hecho. Hay un pérdida de control de estos jóvenes, quienes chocan en la autopista y se logra la atención, quienes intentaron huir a pie y fueron aprendidos por carabineros. A poco más de 10 kilómetros de distancia, un hecho de similares características fue registrado. Una nueva encerrona, esta vez ocurrida en la granja. Carabineros fue alertado de una encerrona en el túnel ubicado en el acceso sur. En la oportunidad, los antisociales amenazaron a la víctima con armas y le sustrajeron su vehículo, marca Mercedes Benz. Pero el grupo de delincuentes no contaba con que el personal policial y los organismos de seguridad de la autopista observaron toda esta acción por medio de las cámaras de seguridad. Es así como se pudo ver que estas personas cometieron un segundo robo, esta vez una Toyota RAV4 en el peaje Río Maipo. Con estos antecedentes, se inició un seguimiento por las comunas de La Granja, La Pintana, Puente Alto y La Florida, detectando a un vehículo marca Honda, en el que se desplazaban los antisociales, más los otros automóviles que fueron sustraídos anteriormente. Finalmente, personal de las prefecturas Cordillera y Sur pudieron detener a dos personas por estos robos. Carabineros de la 41 Comisaría de La Pintana logran la detención de dos delincuentes, los cuales momentos antes participaron en el robo con intimidación de dos vehículos particulares en la autopista Acceso Sur. En este procedimiento, además, se logró la incautación de una pistola a balines de acero y una pistola a foqueo no apta para el disparo, elementos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos. En dos nuevas encerronas ocurridas en la capital, donde una vez más queda demostrado el poder delictual de estas bandas organizadas.